Muy bien, la verdad, la pasquela habló de muchas cosas, pero a mí lo que me llama mucho es que sí se debería hacer una serie. Imagínate una serie de la vida de la donna Silvia al final. Yo creo que a lo mejor está en la vista, ¿no? Porque ya se están nombrando varios nombres. Como Pedro Infante también, por ahí ya también se está maravillando. Lupita, Alessio, o sea, ya se dicen de varias personalidades. No, y además en la finalidad es todo lo que tiene que contar. No. Es simpatía y como que el caisma que tiene. Las historias, 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 las historias. Que también está aburrido de un reality show, imagínate. Nosotros sacamos una nota hace como un par de meses, pero decían ellas que era una locura. Porque imagínate, concretar los tiempos de Alejandra que canta, de Silvia que es actriz y de todas que tiene sus cosas, pero seremos muy felices que tenemos a ver a Silvia. Así que te apoyamos, señora. Y bueno, hablando de madres, les voy a dar un consejo. A ver, a ver. ¿Cómo es eso? Quien no cree a buena madre, cree a mala madre hasta ahora. Lo duele tanto y a esa cansancio.